la gota la gota como consecuencia tener ácido úrico alto hoy es cada vez más común aunque obviamente es muy común en hombres en mujeres pasada la menopausia tiene la misma posibilidad de desarrollar artritis gotosa o gota o ácido úrico alto como si usted fuera un varón ahora porque se da esto qué es lo que sucede usted ya sabe ya sabe que es la alimentación pero vamos a que le quede bien claro algunos parámetros si usted tiene un familiar o usted sufre de este problema y quién es candidato ya mismo a tener esta dificultad a ver vamos a ver aquí vemos algunos alimentos que tienen unas sustancias que se denominan purinas purinas es decir estas sustancias tienen las carnes sobre todo carnes rojas las viseras los sesos de los animales y tienen algunos pescados como el atún la trucha y las sardinas a más de esto vamos para acá vemos que también la cerveza las bebidas alcohólicas y sobre todo los jugos que son endulzados con fructosa tienen mayor cantidad de purinas que en el cuerpo se transforma en ácido úrico a ver pero cómo se de este proceso ya cuando una persona tiene ciertas características que ya vamos a ver miren ahí tenemos esos alimentos tienen purinas las purinas en el cuerpo miren se están transformando en una sustancia que se llama ácido úrico que debe salir del cuerpo este ácido úrico sale a través de los riñones miren está saliendo saliendo se llena se orina y no pasó nada todo perfecto usted no tiene ácido úrico alto ni tiene problemas de artritis gotosa o de gota qué pasa en algunas personas que ya vamos a ver las características vamos a ver miren se comen esos alimentos miren la gran cantidad de ácido úrico que está produciendo el cuerpo mucho más que antes viene todo este montón y mire cómo se desborda se desborda este ácido úrico y donde se deposita se hace cristales en las articulaciones miren cómo el pie está bien pero miren al llegar el ácido úrico se hincha el pie y sobre todo el dedo hay algunas personas que dicen que es tan doloroso que no aguantan ni la sábana que les roce el pie estos son cristales que vienen de las purinas transformadas en el cuerpo en ácido úrico y que los riñones no tienen la capacidad de sacar todo el exceso que se está produciendo por eso uno de los tratamientos importantes es dejar de comer ese tipo de alimentos para que baje la cantidad de ácido úrico y no llegue a las articulaciones y se convierta en artritis gotosa o gota ahora qué personas pueden desarrollar esto usted posiblemente ya desarrollado pero qué personas pueden desarrollar esto vamos a ver a ver veamos las personas candidatas a desarrollar estos son personas con sobrepeso las personas con sobrepeso producen mayor cantidad de ácido úrico que los pobres riñones no alcanzan a sacar mandan las articulaciones se hacen cristales y usted tiene la molestia quiénes más personas con diabetes tipo 2 son candidatos a esto por eso un diabético una persona obesidad con sobrepeso siempre deben estar chequeando su ácido úrico personas que tienen síndrome metabólico es decir diabetes hipertensión colesterol alto tríceros altos personas que tienen enfermedades cardíacas sobre todo enfermedades renales y es más común en hombres entre 30 y 50 años es lo más común pero las mujeres después de la menopausia pueden tener la misma capacidad de desarrollar el problema de gota ahora cuál es el tratamiento obviamente la medicación es muy importante pero le voy a recomendar tres de las cuales son dos muy buenas que podrían estar reemplazando a la medicación ahora si el médico en su consulta considera que tiene que dar la medicación por favor use la medicación pero si no quiere volver a caer en otra artritis gotosa o acidúrico alto o esta gota escuche lo que vamos a hablar ahora son tres cosas la una a un alimento muy importante que ayuda a esto la segunda es la medicación y la otra es bájele a este tipo de alimentos estamos claros qué es la medicina del estilo de vida es una especialidad médica basada en evidencia que utiliza la alimentación el ejercicio el sueño hidratación y hábitos correctos de vida para revertir enfermedades crónicas quiere revertir su hipertensión revertir su diabetes bajar de peso y tomar menos medicación nosotros te devolvemos tu salud llámanos o visita nuestra página web yo te cuido veamos entonces algunas cosas usted sabía que estas que están aquí sí 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 sabe que son estas no las famosas cerezas no sé si usted las puede ver las cerezas las cerezas tienen una capacidad de evitar que se dé nuevos episodios de asplitis gotosa siempre usted siempre que usted pues baje la cantidad de alimentos que tienen purinas miren lo que es este estudio los concentrados de jugo de cerezas y si es un estudio con jugo de cerezas y si es un estudio con jugo de granada y se comparó cuál de las dos puede ayudar bastante bien a evitar tener otra artritis gotosa por eso le dije uno la medicación dos las cerezas que encontraron véngase para acá a esos les dieron una cucharada como vemos ahí una cucharada de cerezas y una de granada les dieron dos veces al día una cucharada por cuatro meses que fue lo que encontraron que el jugo de granada sólo bajo los ataques de gota de cinco a cuatro no tanto pero sorprendentemente el jugo de cereza bajó de cinco a dos ataques de gota en esos cuatro meses que duró el estudio ahora es cierto que las cerezas ayudan bastante pero usted tiene que dejar de consumir esos alimentos porque porque mientras más purinas más ácido úrico y todo este ácido úrico no puede salir por los riñones pequeñitos entonces el exceso se deposita en artritis o hace artritis perdón o se deposita en el dedo gordo o en cualquier articulación sobre todo es en las rodillas en los tobillos o en el dedo gordo del pie vamos a ver otras cosas más que quiero que ustedes tomen en cuenta veamos aquí está se vio que la cereza redujo mucho mejor que el jugo de granada ellos dicen que el jugo de granada lo mantuvieron en la refrigeradora sin endulzantes sin preservantes y muchas de estas personas hicieron su propio jugo de cerezas su propio jugo de cerezas estamos claros no compraron que tenga azúcar preservantes o aditivos que otras cosas más este estudio habla que han encontrado que el concentrado de jugo de cereza jugo de cereza específicamente no de granada de cereza es bien tolerado y eficaz para la profilaxis de los brotes de gota si usted tiene un ataque de gota tiene ácido úrico alto y el médico le manda medicación perfecto tenga en cuenta cuáles son los efectos secundarios que puede tener esta pastilla para que esté pendiente de cómo va siguiendo el tratamiento este luego deje de comer los alimentos que producen las purinas que se transformen en ácido úrico en gran cantidad y que los riñones no alcanzan a sacar se depositan en la articulación repito vamos tenemos ahí carne rojas como habíamos visto de entre los pescados atún trucha y sardinas todo lo que son vísceras de intestino seso e hígado también tenemos cerveza tenemos bebidas alcohólicas y jugos endulzados específicamente con fructosa sería la segunda condición y la tercera durante un buen tiempo tómese jugo concentrado de cerezas dos cucharaditas de la mañana dos cucharaditas de la tarde por el tiempo que se requiera hasta que su ácido úrico vaya bajando bajando por ende usted tiene que bajar de peso obesidad mejora su diabetes y su hipertensión que son enfermedades que llaman a este problema de salud tome muy en cuenta estas recomendaciones para que usted pueda tener mejor calidad de vida y evitar estos problemas de la gota ya regresamos a quien hace un nuevo estilo de vida como sé que el doctor albuja recomienda este producto vital es normalmente pues a la empresa nosotros lo recomienda por parte de redes sociales nos da como su campaña hacia la gente para que pues él como ya sabe cuál es el producto él ha visto cómo las personas han recuperado como ahora querido amigo exacto han ayudado bastante a la hipertensión y cosas así también del corazón entonces él ya conoce muy bien el producto por eso ah el doctor albuja conoce bien el producto claro por algo me modelen las las páginas también como lo informa hacia las personas allá porque verá cuando yo me he entrado a las redes sociales del doctor albuja no veo en el club doctor albuja no veo en su programa si un nuevo estilo de vida ninguna promoción de estas solo en páginas que no conozco por eso quiero estar seguro que él recomienda pues sí exactamente no es que lo vaya a promocionar en las páginas de él porque pues esas como cosas de él sin entender pero él en sí sí como fui fue conoció el producto y eso y le dio como a conocer a las personas también sobre el producto y tú me puedes indicar en qué provincia cantor y parroquia te encuentras estoy en pichincha tumbaco provincia tumbaco no pues usted dónde está señor usted está en ecuador o está fuera del país porque cómo va a ser tumbaco una provincia usted está en colombia sí 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 claro ah es desde desde colombia ya cuánto cuesta el producto señor cuánto cuesta señor cuánto cuesta en presión si manejamos un tratamiento para los cuánto cuesta el tratamiento no me haga bolas cuánto cuesta el tratamiento el primer tratamiento que estamos manejando es el de el de 6 productos más 4 gratis en total serían 10 por la suma de 150 dólares el segundo que estamos manejando es el de 5 productos más 3 gratis de parte de nosotros en total 8 por 135 una pregunta pero si yo vivo en tumbaco cómo ustedes me van a mandar el producto de colombia aquí de todos modos se maneja el envío en ecuador no sólo se pide en colombia sino en varios países entiendes fernando a ver si habla con fernando a ver señor yo lo que quiero estar seguro 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 que este vitalex o esos productos para la presión recomienda la doctora albuja 100% por algo estoy diciendo si lo recomienda y te lo va a recomendar yo como especialista usted es médico soy el especialista sobre el producto ah ya entonces usted es el especialista del producto le voy a comentar algo usted está en vivo usted está en vivo en televisión ecuatoriana en el programa si un nuevo estilo de vida y usted está hablando con el doctor albuja en este momento y les estoy haciendo ver al público en mi programa porque yo soy doctor albuja los estafadores y tramposos que son ustedes y quedó grabado esto en vídeo y quedó grabado en audio señor porque está hablando con el doctor albuja yo soy el doctor marco albuja y yo no he tenido ningún acuerdo con ustedes para vender y estafar a la gente yo soy el doctor marco albuja les puse fernando flores para que ustedes caigan en el anzuelo yo soy el doctor albuja de los que están utilizando de los que están utilizando la foto para estafar a la gente porque hacen eso porque usan mi imagen cerraron el teléfono esto es falso es falso a mí me querían vender un producto que yo no he autorizado cuídese por favor